¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en otro vídeo más y como veis en el título os traigo un haul de Primark Bueno, vamos a empezar con cositas Bueno, lo primero que he cogido ha sido este jersey para Alex Es del reñito, ¿vale? Le he cogido a talla 5 o 6 y cuesta 7 euritos Y es súper mono, tengo ganas de que se lo ponga Otra cosa que he cogido ha sido esto de Navidad Es de Mickey, lleva galletitas, ¿vale? Y costaba como veis 9 euros Se abre y salen las galletitas, ¿vale? Y lo vamos a poner en la entrada de casa Bueno, luego yo me he cogido medias, me he cogido estas del 60 Vienen tres pares de la talla XL y han costado 5 euritos Y luego de estas, que son más finitas, que son de las de 10, que son las finas Me he cogido la XL también, vienen 5 y han costado 4 euros Luego he cogido estos calcetines para Alex Que son de estos de andar por casa Os los voy a enseñar Son de la colección de esta de Navidad Y costaban... 3 euros, ¿vale? Y no le pude coger el pijama porque no quedaba su talla Así que le he cogido los calcetines Que son súper monos Y yo me cogí estos leggings, que son los leggings negros que yo suelo utilizar Los compré hace unas semanas y justo ese mismo día me enteré que ya no me renovaban Son los leggings estos negros, que son los que utilizaba yo para trabajar Así que estos los voy a devolver porque ahora mismo tengo Simplemente eran de recambio Bueno, luego he cogido toallitas Que sabéis que vienen 2 paquetes de 25 y cuestan 1,50 Está súper bien Bueno, tengo aquí una bolsa de chuches Que compré en su momento, me la querría comer y no me la he comido Y la tengo aquí He cogido esta velita Es una velita que pone Winter Space Tengo una que se me está justo terminando del Ikea Así que la siguiente que voy a poner va a ser esta Tiene 71 gramos y costaba 1,50 Y el bote me encanta Después tengo aquí dos de estos de Slime ¿Vale? Que se lo quiero envolver para mi sobrino y para mi hijo Para Reyes Y aquí tengo este cinturón que me he cogido para mí Y tengo que mirar a ver qué tal la talla Porque me ha pasado que me he ido ya a poner un cinturón Y me quedaba grande Así que miraré la talla, si no me cogeré uno menos Es esta así marroncito Mirad, ahí veis Bueno, lo voy a poner por encima para que veáis Yo creo que me podía haber cogido hasta una menos Pero bueno ¿Vale? Y costaba 4 euros A Alex le cogí este puzzle del Grinch Que costaba 6 euros Se lo tengo que envolver por cierto ¿Vale? Y este Haces el puzzle y luego vienen estas gafitas Que descubres como objetos ¿Vale? Objetos efectos Y costaba, no sé si os he dicho, 6 euros Bueno Os enseño Que he cogido estos stickers Que son como para poner los nombres en los regalitos ¿Vale? Y costaban 1,30 He cogido Bueno, con esta me ha pasado Tengo dos ¿Vale? Una tengo que devolverla ¿Vale? Es la misma Esta la compré a 7 euros Y el otro día cuando fui estaba rebajada a 4 Así que me cogí una Y voy a devolver la otra Y Esta bomba de Stitch Que es una bomba Valía 2,50 Es una bomba Pero creo que hacía algo especial Lo que no me acuerdo El qué ¿Vale? Es de Stitch Y Y se supone que tiene algo por dentro No lo sé Porque es bastante grandecita Y Oigan Como es un poco tonta Pues no se dio cuenta Y se compró Otro cinturón marrón Pero Me gusta más el anterior Así que este Aunque cuesta 5 euritos Lo voy a devolver también Y vamos con la última bolsita Bueno Cogí Estas más toallitas Estas son las que son más finitas Vienen 3 Y valen también 1,50 Y en este Vienen 3 paquetes De 15 Realmente es el más rentable Las otras Bueno Luego yo me voy a poner Para autorregalo Esto Y es un libro De las princesas De Disney Pero De los que por dentro Llevan galletas O sea que es una caja ¿Vale? Y la quiero poner En mi estantería Con las cosas de Disney Y costaba 10 euritos Y bueno Si la abres Vienen luego galletitas ¿Vale? Que lo tienes aquí Y hablando de galletitas Y recetas Y esas cosas Le cogí este libro A la mujer de mi padre Para Navidad ¿Vale? También son Recetas Pero esto es para apuntar Tú Mi libro de recetas ¿Vale? Viene así Y luego aquí te vienen Ingredientes La preparación Dificultad Servicios Tal Y como a ella le gusta cocinar mucho Pues me pareció Una muy buena idea De regalo Y a ella también le he cogido Esto Que son Un cinturón Su talla la S Como de serpiente así Me gustó un montón Y vale 4 euritos Y luego cogí De pez Dos de Hulk Lo mismo Para mi hijo Y para mi sobrino Mi sobrina es pequeñita Tiene 2 años Aquí sí que todavía No le he cogido Ninguno de estos Sino que Comparta con su hermano Y por último Aunque no es del Primark Le he cogido a Alex Dos de estos De Star Wars Vale Que no sé si Dejárselos para Navidad O Dárselos ahora Probablemente se los voy a dejar Aquí para Navidad Y nada Este ha sido Todo Lo que es El haul de Primark De todas las cositas Que tenía Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores Adiós amores